Atrévete a ser diferente. No te prometo que sea fácil, pero te aseguro que se puede llegar. Aunque muchos lo quieren, pocos son los que se arriesgan. No es solo ser sacerdote. Es vivir el verdadero carisma. Siendo Pablo vivo hoy, comunicando el Evangelio. Te invito a ser parte de esta misión.